Tras el fallecimiento del cantautor mexicano Juan Gabriel, la mayoría de las figuras que fueron invitadas por él para cantar en sus discos Los Dúo y Los Duos 2 han externado su tristeza por diversas redes sociales. Una de esas figuras que manifestó su pesar mediante su cuenta oficial de Twitter es Vicente Fernández. Cuánto me pesa la partida de Juan Gabriel, un gran artista y un excelente ser humano. Otro cantante que participó en el disco Los Dúo fue Marco Antonio Solís, quien grabó con Juan Gabriel, Se me olvidó otra vez. Él escribió, mi paisano y hermano del firmamento de las letras y melodías, Juan Gabriel nos dice hasta siempre desde el cielo. Este sábado tendríamos el placer de cantar contigo, Divo de Juárez, ícono de América Latina. Hoy dejas un eterno hueco en la música y en nuestros corazones. Descansa en paz, fue lo que Jess y Anjoy escribieron. Natalia Jiménez expresó, qué pérdida tan inmensa, irreparable. Te voy a extrañar. Descansa en paz, mi querido Juan Gabriel. La cantante española compartió con él, en los duetos Los Dúo, el tema Si Quieres. La cantautora italiana Laura Pausini, quien interpretó con Juan Gabriel Abrázame muy fuerte, en dos tuits subrayó, no puedo creerlo todavía, hemos perdido a una leyenda. Siempre te quedarás con tu música y poesías. También destacó, Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, es un tequié. Descansa en paz. Otra de las figuras que expresó su tristeza fue Alejandro Fernández. Se nos fue un gran ídolo. Siento mucho esta pérdida para México y el mundo. Descansa en paz, mi querido Juan Gabriel. Alejandro cantó al lado del compositor de Parácuaro, Michoacán, Te quise olvidar, en los duos dos. En tanto, Marc Anthony expresó, cuando la lluvia cae, cuando desaparece, cuando la luna sale y cuando el sol se mete. Yo te recuerdo, descansa en paz, ídolo, soy Juan Gabriel. Dicho mensaje haciendo alusión a la canción, yo te recuerdo que ambas estrellas cantaron en el disco Los Duos 2. Notimex.